Hola, bienvenidos. Este es uno de los videos más esperados, sobre todo en este curso, ya que es la tercera parte de ejercicios de calentamiento de 10 minutos. Que en este caso les tengo una pequeña sorpresa, ya que no es de 10 minutos, sino de 18 minutos. ¿El por qué es más largo? Bueno, este es un ejercicio un poco más avanzado, por así llamarlo, y un poco más complejo, y no podía comprimirlo a 10 minutos. Lo tenía que dejar ser lo que tuviera que ser, y en este caso son 18 minutos, así que prácticamente tendrán dos videos de 10 minutos. Ahora sí que es como si tuvieran la tercera y cuarta parte de ejercicios. Así que espero que los aprovechen bastante. Por cierto, quiero hacerles alguna recomendación muy importante, pongan mucha atención, es una muy importante recomendación. Estos ejercicios no los hagan como primeros ejercicios. Traten de hacer primero los ejercicios de la primera o segunda parte, antes de entrar a estos. Sobre todo si tienes poco practicando este tipo de ejercicios. Podríamos decir que estos ejercicios son un poco más avanzados, así es de que, lo ideal es que al menos practiques con uno de los videos anteriores de calentamiento 10 minutos. Y bueno, para que no queden dudas, si por ejemplo tú eres de los que apenas es la primera vez que estás viendo nuestros videos, y es la primera vez que encuentras este video, o los videos de ejercicio de tercera parte, te recomiendo que vayas a buscar la primera y segunda parte. Si es tu primera vez, ve aquí arriba, y encontrarás un puntito, dale ahí clic, y ahí te llevará a los primeros ejercicios de calentamiento. Es decir, que si es la primera vez que vas a hacer ejercicio, si nunca has practicado, te recomiendo que comiences con esos ejercicios nada más, al menos durante una o dos semanas, si puedes hacerlo todos los días o los días que puedas hacerlo, pero al menos un par de semanas que practiques con ellos. Cuando ya hayas practicado un par de semanas, entonces empieza a ver también la segunda parte, y haz tu primera parte y segunda parte. Igual, dedícale un par de semanas al menos, y ya después que hayas estado al menos un mes, o incluso hasta un par de meses practicando la primera y segunda parte, entonces sí tomas este que es el de la tercera parte, y comienzas a hacer primera parte, segunda parte y tercera parte. La idea es que también vayas acostumbrando a tu voz a que poco a poco tenga más capacidad de ejercicio. Primero 10 minutos, las primeras dos semanas, después 20 minutos en las siguientes semanas, y después ya puedas practicar durante un promedio de 38 o 40 minutos, que sería el total de todos estos videos. Así es de que si es la primera vez que vienes aquí, ve aquí arriba, y ahí encontrarás la primera parte de ejercicios. También encontrarás la explicación de cada uno de estos ejercicios, así es de que lo puedes buscar en nuestra página, o en las listas de reproducción, ahí viene ejercicios con explicación. Ok, ahora, si ya has estado practicando, ya puedes hacer primera parte, segunda parte, y después venir a esta tercera parte. ¿Por qué es importante que no hagan primero esto? Bueno, si no tienes mucha experiencia con tu voz, si no eres alguien que, vaya, si no eres un atleta vocal, si no eres alguien que está acostumbrado a trabajar mucho con tu voz, es recomendable que primero hagas cualquiera de los otros, o si se puede, los dos ejercicios, la primera y la segunda parte. Lo más recomendable sería que hicieras primera parte, segunda parte, y después esta tercera parte. Eso sería lo más recomendable. Ahora bien, si no tienes suficiente tiempo, por lo menos puedes hacer la primera parte, ir a la tercera, o mejor aún, la segunda parte y la tercera. Si ya tienes tiempo practicando con nuestros ejercicios, puedes tomar el ejercicio de la segunda parte, de 10 minutos, y después venir a este. Ok, pero sí te recomiendo calentar un poco más. ¿Y por qué les pido todo esto? ¿Por qué les hago esta recomendación? Bueno, es que en estos ejercicios, como ya les dije, son 18 minutos de calentamiento, y son un poco más exigentes. Tenemos nuevas escalas, tanto nuevas escalas como nuevos ejercicios, que te van a exigir un poquito más, pero eso te va a llevar a desarrollar un poco más tu voz. Ok, ya estamos hablando de un calentamiento un poquito más avanzado, en el que ya hicimos la primera y segunda parte un poco más suave, y aquí ya estamos trabajando con un poquito más de exigencia, vamos a llamarlo así. Ok, entonces, sí es recomendación, no lo hagas como primer ejercicio, procura hacer la primera y o segunda parte, y ya después esta tercera parte. Ok, y bueno, espero que lo disfruten mucho, y que esto siga siendo igual de efectivo como han sido los otros ejercicios, que sé que sí, si los demás les han servido esto, sé que también serán efectivos para ustedes. Y bueno, vamos a la explicación. Ok, los ejercicios de burbujas y de lengua, ya los hemos visto en la primera y segunda parte, así es de que, digo, aquí es otra de las razones por las que es importante que primero vayas a nuestros primeros ejercicios, para que puedas comprender cómo se hacen los ejercicios de burbuja y de lengua. Recuerda que también tenemos aparte un video exclusivo del ejercicio de burbujas, que es con el que más problemas han llegado a tener algunos, y pues ahí hay unos consejos para que puedas realizarlo de la mejor forma, ya que el ejercicio de burbujas, como lo habrás visto ya, es de mucha efectividad, y es uno de los ejercicios que más se recomiendan. Y bueno, nada más para dejar en claro, las burbujas son así. Si puedes, sin estos dedos, mucho mejor. Ok. Bueno, el ejercicio de la lengua es muy sencillo. Lo que tienes que hacer nada más es sacar tu lengua y rodearla con los labios. Así. Ya que la tienes así, entonces vas a crear un sonido de una M. Ok. Esto te va a llevar a que tengas una mejor sonoridad en esta área, y eso te va a ayudar bastante. Algo muy importante que tienes que saber es que en estos ejercicios son nuevas escalas, un poquito más complejas, así es de que cuando inician los ejercicios viene primero un ejemplo de la melodía, y para que la escuches, pongas atención, y ya después las tres primeras vienen acompañadas de mi voz para que te puedas ayudar y ya después te dejamos solo en todo el recorrido. Son nuevas escalas, así es de que escucha el ejemplo y después puedes continuar. Aquí es donde empezamos con lo bueno. Vamos a empezar con las vocales y la vocal, como les decía, una de las vocales más importantes, o la más importante es la A. Es la que nos va a enseñar a mantener nuestra boca abierta y la lengua abajo. Por eso es que primero hay que ver el video de cómo colocar correctamente nuestra boca y nuestra lengua. Aquí les dejo también el link para que puedan ir a ver ese video, la explicación. De igual forma, ir a ver la explicación de calentamiento, por si tienes alguna duda. Ya que entendemos la cuestión de abrir bien nuestra boca en nuestra lengua de esta forma, A, A. La lengua debe de quedar plana, la boca bien abierta. Que se vea nuestra úvula o campanilla en la parte de atrás. A, ¿ok? Lo que vamos a hacer con este ejercicio es muy sencillo, es una escala sencilla, es una escala de una octava y va a ser con LA. La A la vamos a hacer con una L al principio. LA. Procura tocar con tu lengua por afuera de los dientes para que tu lengua caiga más plana. LA. LA. Y lo que hacemos es sencillo, es LA. ¿Ok? Si te fijas, mantenemos completamente abierta nuestra boca. LA. La escala es muy sencilla y lo único que tienes que hacer es mantener tu boca bien abierta y tu lengua abajo. Te recomiendo mucho que este ejercicio, si puedes, lo hagas enfrente de un espejo para que observes que tu boca no se cierra porque a veces hacemos y vamos cerrando la boca o hacemos creemos que tenemos bien abierta la boca y hacemos manteniendo la lengua siempre plana. Ok, ahora vamos con la I. La I es una vocal cerrada como ya lo hemos visto. Si tienes alguna duda, ve al video de posición de nuestra boca y nuestra lengua. Ahí encontrarás un poco acerca de las vocales. Y bueno, la I lo que vamos a hacer para ayudarnos ya que no puede ser una vocal A abierta, lo que vamos a hacer es lo que llaman la apertura horizontal. Que en vez de hacer A como la A hacemos I, abrimos horizontalmente, hacemos una sonrisa y esto nos permite mantener nuestra garganta abierta. I y entonces hacemos la misma escala, hacemos I que sonríe, que no te dé pena, sonrisa. I y y y y y ok, si puedes, busca que tu sonido sea muy frontal, estamos ya trabajando también un poquito con el sonido de máscara, que es la idea de buscar con la I el sonido más hacia el frente, que no se sienta adentro. I si no lo encuentras I busca un sonido con mi 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 ok I ese es el ejercicio básicamente trata también en frente al espejo checar que no estás sin la sonrisa y hagas I no, siempre I y una sonrisa un tanto exagerada, sobre todo mientras más agudo vamos exagera un poquito más tu sonrisa I tus dientes mantenerlos un poquito separados también ok y el último de los ejercicios es con le y con la o sea estamos trabajando con las vocales e y la vocal a en este caso la vocal e procura hacerla con un sonido casi como un a no vamos a hacer le si te fijas mi lengua inmediato se subió le si lo que voy a hacer es la la le de esa manera ayudo a que mi lengua no se levante lo que vamos a hacer con este ejercicio es que vamos a sostener la nota más aguda un poquito vamos a repetir le y luego la en la misma tonalidad para hacer le y luego ahí mismo hacemos la ok y así vamos cambiando de tono ok espero que te sirva de mucho estos ejercicios créeme que son un poquito más exigentes y te van a dar muy buenos resultados trabaja mucho con ellos otra vez la recomendación no los hagas como primera vez si eres un atleta bocada si eres alguien que ya trabaja mucho con su voz ha hecho mucho ejercicio quizás si puedes hacer este ejercicio en caso de que no tengas suficiente tiempo pero date el tiempo de calentar date el tiempo de trabajar con tu voz son 38 casi 40 minutos digo si agregamos también los ejercicios de pasaje pues bueno ya tenemos más de 40 minutos así es de que eso te va a servir bastante hacerlo diariamente vas a notar algunos cambios muy buenos muy importante es algo que ya veremos en un tema muy pronto que es la voz hay que darle su tiempo no se desesperen a veces se tarda un poco pero resultados hay y creo que hay mucha gente que ya me lo ha dicho que afortunadamente han tenido buenos resultados a pesar de que apenas estamos viendo una pequeña parte del enorme mundo del enorme mundo que hay para el aprendizaje del canto pues bueno los dejo con los ejercicios disfrútenlos recuerden que hay para hombre y para mujer por cierto entren a nuestra página entren a la lista de reproducciones en nuestra página ustedes podrán ver como es que en la parte de arriba esta página principal luego viene videos y luego dice lista de reproducción ahí entren ya en este momento deben de estar en la lista de reproducción también estos ejercicios está una lista del curso completo para que lo veas desde el principio si es la primera vez que estás viendo videos entra a la lista de reproducción para que veas el curso completo y van a estar también las listas de reproducción de los ejercicios habrá una con explicación por si es la primera vez que los haces para que los hagas ahí explicación ejercicio explicación ejercicio ya que lo tengas entendido hay otra lista de reproducción con los ejercicios nada más así ya pones esa lista y todos tus ejercicios van en el orden que deben de estar déjanos tus preguntas aquí abajo también este comentarios que te gustaría ver este curso todavía le faltan algunos temas pero eso no quiere decir que el día que terminemos este pequeño curso dejemos de subir temas y cosas importantes acerca del canto así es de que déjanos tus comentarios y pues ya sabes estamos tratando de responderles a todos en lo más posible y pues bueno a disfrutar estos ejercicios traten de hacerlo si pueden todos los días y les va a ayudar bastante ok recuerden hay que hacer los ejercicios sin tanto esfuerzo trata de ir aplicando todo lo que hemos visto como la respiración el mantenernos relajados y eso te dará mayores resultados también suscríbanse aquí abajo y para que reciban noticias de los videos nuevos que vamos a seguir subiendo bueno los dejo y sigan disfrutando los videos nos vemos vamos